Y así será Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Un gran amor El corazón tanto esperó Y así será He juntado tantos te amos En mi caja de secretos He guardado tantas risas Y tantos besos Y en tus ojos vi los míos Existías para mí No habrá otra, no habrá nadie Estás aquí Y así será Juntos por ti Y así será Para los dos Y así será un gran amor Y así será Ah, ese beso Me gustó Eras vos En el fondo siempre supe que eras vos Bueno, en realidad yo no me quise hacer pasar por otra persona Usted se confundió y usted vino a mí Y menos mal que me confundí Menos mal Sí Ay, Flor Cómo pude estar tan ciego Durante tanto tiempo Como para negármelo Mi papá dice que Uno no ve lo que no quiere ver No, pero ahora quiero ver Ahora quiero ver, Flor Quiero ver todo el tiempo Quiero ver, quiero ver Quiero una oportunidad Para poder ser feliz Por favor, me la vas a dar Me la vas a dar Es toda suya, no, Frise ¿Cuándo te vas a dar cuenta Que no soy ningún Frise? No se me ofenda Pero todavía le falta Para descongelarse ¡Soy tan feliz! Frise Va a despertar a toda la familia Ay, que quiero que se despierte El mundo entero Quiero que se despierte Mi cabeza Que no para de pensar Y mi corazón Que no me deja sentir Todo lo que siento por vos Vení, vamos a entrar No vas a entrar Porque hace mucho frío Y te vas a enfermar, ¿sí? Vamos, vamos Yo ya estoy enfermada, Frise De amor, por usted Hasta la chiquita Frescor, ¿qué hace? ¿Lloverá? ¿O no lloverá? Querida ¿Qué? ¿No sabés lo que acabo de ver? ¿Qué? A la Cardito Abrazando Y besando ¡A Federico! Anda Ahí Acá no hay nada Mamá, ¿qué decís? Se fueron ahora Pero recién estaban abrazándose ¿Qué? Las pavadas, por favor Ay, esa ordinaria Paga Don Frise Soy tan feliz Yo también Yo también soy tan feliz Tan feliz Tan feliz Estás tan afuera de este mundo Sos tan Tan suya, Don Frise Dígame que siente lo mismo Que yo siento por usted Sí Siento que estoy completamente loco Por vos, Flor Cambiaste mi corazón Mi cabeza Mi Mi vida entera Cambiaste No me diga que se arrepentía Porque yo le juro que me muero No, 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 no No se va a arrepentir No, no, no No se va a arrepentir No Nunca estuve tan seguro de nada En toda mi vida Pero Pero Ay, de amor ¿Pero qué? Flor, yo no Quiero lastimar a nadie Con esto que nos pasa ¿Entendés? Estoy hablando de Franco Estoy hablando de Franco y Y de Delfina también ¿Sabés? Sí ¿Qué hacen ustedes acá? Nada, señorita Delfina Yo, antes que nada ¿Vos? ¿Qué haces con ese traje de grima? Yo se lo di Ay Mi amor Vos con tu espíritu Docente Qué lindo Pero Tenés que saber que Hay que tener cierto nivel intelectual ¿No? Para que La gente entienda las reglas ¿Entendés? Sí Sí hay que tener Cierto nivel Sí ¿Por qué no te vas a cambiar mejor? Me parece un poquito tarde ¿No? Como para que le des clases ahora Sí, Flor Delfina tiene razón Yo tengo que hablar con ella ahora Bueno, cualquier cosa Ay, mi vida Abrazame fuerte Abrazame Me dan tanto miedo Las tormentas Mi amor No me sueltes No me sueltes Me da mucho miedo Las tormentas No me sueltes No, no Para Tranquilízate No va a pasar nada Yo me siento tranquila Si vos me decís Que puedo dormir esta noche con vos Por favor Necesito que me hagas mimos Que me cuide Que me proteja A ver, Delfina 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 Cálmate un momento Cálmate Tenemos que hablar Sí Tenemos que hablar Sí 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 Las cosas ya no son lo que Deberían ser Y... No entiendo Ay, no entendés Eh, a ver Cómo te lo Puedo explicar ¿Por qué no me dijiste Que no había sido vos La que me desoló hoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto grito? ¡Por favor! No, mi amor Yo no lo dejo tranquilo Es así Hablan y mañana No, 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 Greta Por favor No del... Dejame que... ¿Qué pasa? Por favor ¡Lo quiere matar! ¡Lo quiere matar! ¡Salvamos! ¡Salvamos! ¡Esto se ha... 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 Más que cachotas Se ha... Se ha... Se ha... No, no, no La culpa es tuya Por poner el... El cuerpo Bueno, bueno, bueno Pará, pará Que no te entiendo nada Yo estaba aquí Tranquilita Haciéndome una mini siestita Apareciste vos Y me dijiste Que me besó ¿Freezer me besó? ¿Tú no lo puedo creer? ¡No! ¡Sí! No me digas, Flor Que se te dio ¡Qué amor! ¡Sí! Se me dio Se me dio Se me dio No puedo creer Estoy tan feliz Lo más importante de todo esto ¿Qué no dirá? Es que vos tenés poder Ay, amor Nos tenemos que aprovechar Estoy tan feliz por vos Vos te merecés Toda esta felicidad Que te está pasando ¿Cierto, mi vida? Sí, me la remedezco No, no puedo estar más contenta En serio, Titi Todo gracias a vos No, mi amor Eso es gracias a... Al amor Ese es el día más feliz de mi vida No entendés, Titi Que me besó ¡Ay, qué lindo! ¿Quién te besó? Bueno Muy bonito todo Yo me voy No, Titi Sí, me tengo que ir Flor los dijo solitos A ustedes para que charlen un poquito Te dejo con ojitos lindos Chau, chau Flor ¿Quién te besó? No me mires así, farolito ¿Y cómo querés que te mire? Acabas de decir que alguien te besó Y no me querés decir quién es No, no dije que alguien me besó Dije que me besó La suerte Porque vos me pusiste el celofán ahí Y entonces no me entra el frío Y hace un frío de morirse Entonces, gracias a vos Y a la suerte que me besó Yo no me enfermo ¿Entendés? Bueno, me alegra Haber hecho algo Para que te mantengas así Tan... Tan linda Y tan fuerte Yo solamente venía A darte el besito De las buenas noches Nada más Ay, Franco Cómo te lo digo Sin lastimarte Flor ¿Qué pasa? ¿En qué te quedaste pensando? Eh... Que es tarde Y mejor vamos a dormir Porque estamos todos muy cansados ¿Vale? Bueno El besito Eh... Chao Chao Hasta mañana Hasta mañana Matute Ah, qué alegría verte Ayer te escapaste Como una rata por tirante No, es que fui... No importa, no importa No me desexplicaciones No hace falta eso A mi amigo Al final me mandé de una Te lo quiero contar Vení También te quiero decir algo ¿Qué? Esta noche me voy a Alemania Muy, pero muy bien Ay, Rite ¿Cuándo nos vas a perdonar Lo de la silla? Nunca Y ahora desayunar Con boca cerrada Bueno, eh Ni no podés decir Estaba enojada Mucho tiempo Con pichones Pichonitos Ay, así Hay que abrazarse Hay que querer Buen día, don Frizo Buen día Enseguida le sirvo Su café ¿Qué están haciendo Florenta? ¡Qué oscurada! ¿Qué, qué, qué? Perdón, perdón No, está bien, está bien No pasó nada Perdón, don Frizo No pasó nada Martín ¿Qué pasa? Es que hoy voy a hacer Lo que vos me dijiste ¿Qué fue lo que te dije? Ay, no seas negador Que vaya y le encargue paz De una, eso Ah, ah, paz, sí Me parece muy bien Me parece muy bien Cuando uno ama a alguien Se tiene que jugar la vida En eso Bueno Eh, Nico ¿Me acompañás? ¿Qué pasa? Que te elegí como Compañante fobico Suerte Mi chicholada Claro, al lugar Al lugar correcto Es mi mamita Sí, mi vida Estate acá Y tomálo con calcio Para que te fortifique los huesos Y también te anonijan los músculos Y además te podés Te callas la boca estúpida Desayuná y anda a trabajar Sí, mamá Bueno En silencio, por favor Silencio, por favor Préstame mucha atención Tengo que decirles algo Que es muy importante ¿Te parece ahora Que es adecuado, querido? Delfinita no está, mi amor No sé si te diste cuenta Sí, me di cuenta Amor, ¿qué importa? Dale, espérate Hablá, a ver qué pasa Eh, un momento Un momento Por favor, Florencia Confía en mí Que va a estar todo bien ¿Qué pasa? Vamos ¿Te van a contar o no? Franco, por favor Por favor Un momento Eh, Matías se va a ir A vivir a Alemania ¿Cómo que se va a ir a Alemania? ¿Vos no le dijiste Que no se vaya? Pero yo no le puedo prohibir nada Él es una persona grande ¿Cómo? No, sí que le puedo prohibir Esto a mí Que se quede Se va por mi culpa ¿Cómo? Perdóname ¿Qué tenés que ver vos En todo esto? O sea, yo le tengo que poner Los puntos a Mirta Porque no puede ser Que me quiera poner El collar de novio Formal así tan rápido ¿Me entendés? No, no, no No, yo todo lo contrario Yo quiero que me ponga Un collar, la correa Y que me saque a pasear Todas las noches Pero, ¿me estaré regalando un poco? Hacete el tarado Y mirá para adelante Por favor, hacete el tarado ¿Pero qué pasa? No, no, porque está Mirta Yo no quiero que me vea Porque todavía no tomé Ninguna decisión ¿Eh? No quiero que me vea No entiendo nada Si me acabas de decir Que... No, ¿qué pasa? Que yo no me entiendo A mí mismo Porque, o sea, antes Estabas mal Porque no me daba ola ninguna Ahora estoy peor Porque me sobra Ah, perdoname Pero me tengo que tirar A la pileta Como me dijo Fede Y espero que haya agua La pileta se... Se vació de golpe Ah, bueno Creo que estás bastante apurado Acuriste Perdóname, Levan Pero ahora el que cuenta Soy yo, ¿sí? No, no me la hagas difícil No Quiero ver si quedan cosas pendientes Así las resuelvo antes de irme ¿Resuelve? Resuelve tranquilo De todas maneras Ahora mismo me voy a poner A buscar otro abogado Alguno que no me deje En la mitad del río Estoy en el escritorio Cualquier cosa Sí No lo puedo creer Ay, Dios Delfina Me parece que estoy embarazada ¿Quién te iba a decir? Pensé que no Pensé que hace unos días Estábamos atendiendo un parto acá Y ahora me toca a mí Y ahora me toca a mí Es como una señal del destino, ¿no? Sí 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 Sí, ¿no? Cada vez que pienso en lo torpe y estúpida que fui el otro día me quiero matar Pero ahora me doy cuenta que era lo que me pasaba Era la revolución hormonal Sí Que me estaba avisando que yo acá adentro Sí, pero, 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 para, 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 para ¿Qué? Para No, en... Por ahí no es un atraso por ahí, es, es... Es... Por ahí es un error No Claro, no es seguro, seguro Claro que no Pero No sé, yo tengo este sexto sentirte que las mujeres nos pasan estas cosas que sentimos Ay, mi vida Mi amor ¿Estás contento? Yo sé que si esto es verdad Si esto es lo que yo pienso Estoy en las mejores manos Y vos vas a ser un gran padre Alguien está en problemas Dale, Nico Decime lo que me tenías que decir No des más vueltas Me tenés miedo No, no, no ¿Cómo te voy a tener miedo? No, o sea, yo estuve pensando, ¿no? Pensando Fui pensando y pensando Pensando ¿Pensando qué? Pensando que Que me quiero poner de novio con vos en serio Eso quiero Buenas y refugientes tardes Buenas y refugientes Estoy buscando a una señorita que se llama Florencia Pasarino Sí, soy yo ¿Qué necesita? Eh... Porque yo vine a darle un mensaje Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Mensaje cantado ¿Cómo? ¿Puedo? Sí Aunque en el mar esté Aunque en el mar esté Aunque en el mar esté Mi flor siempre serás Aunque en el mar esté Aunque en el mar esté Papá te va a extrañar Es un mensaje de mi papá ¿En dónde está? No, no ¿En dónde está? No, no vino ¿Cómo que no vino? No, él no vino ¿No va a venir? Eh, no Bueno, pase, pase y me cuentan No, no, aquí estoy bien, eh Aquí estoy bien Pero es... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Eh, no, no, nada Nada Es un pequeño mareito Pero usted está blanco y está frío No se va a desmayar ahora Antes de hablarme de mi papá No, no, no Seguramente es un poquito de... De hambre Bueno, entonces vamos a la cocina Que le voy a dar de comer No, aquí estoy bien No quiero molestar No, pase, no molesta Me va a contar todo de mi papá Es que yo no quiero molestar Todo de mi papá No va a molestar en serio ¿Qué es el caso? ¿Mira qué linda que es? ¿Qué? Bueno, cuéntame, cuéntame ¿Me querés decir? Porque la idea fue tuya Así que ahora ayúdame A ver cómo sigo con esto del embarazo Está bien, está bien Saca ese dedito que no me gusta ¡Ya está! Ya se me ocurrió ¡Qué brillante! Por el amor de Dios ¿Qué? Siempre hay un médico Necesitado Con ganas de ganarse unos centavitos ¿Sí? Sí, pero tiene que ser ya Mami, por favor Federico me va a llevar de las pestañas al médico Nos tenemos que adelantar Por favor Permiso ¿Puedo entrar? Dentro ¿Pero qué hace acá, Poncela? Pasaba Bilús en la escena del crimen Y subí para atrapar a los sospechosos ¡Ja! 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 Pienso Mónaco Por ahora No encontraron nada Pero nosotras sí ¡Ay! ¡Qué grande que es! ¡Poncela! ¡Nicacio Poncela! ¡Qué bien suena como médico obstetra! ¡Ja! ¿Qué tal? Bata Julián El nuevo encargado de las flores Ah, de las flores Florero, digamos, ¿no? Exactamente Yo trabajo ahí en el mercadito de Antigüedades Ah, mirá vos El patrón es medio jodido Pero si lo peloteás Está todo bien Sí, lo conozco bien Sí Ahora, ¿qué onda el barrio? ¿Hay minitas? ¿Buena onda? Sí, hay buena onda Buenas minas Somos todos amigos los que trabajamos acá En el kiosco, en el bona fide Mi vieja tiene la peluquería Si a uno le pasa algo Nos juntamos, ¿qué le pasa? Y lo arreglamos ¿Eh? Te lo voy a presentar ¡Venga! ¡Eh! ¡Facha, abrí! ¿Dónde vas? Es facha, sí Viste, viste, viste ¿Nata? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Cómo andás? Mira más linda, Sofía Sofía, ¿cómo andás? Bien Sí, divinas las chicas del barrio, ¿eh? Sí Bueno, los chicos nuevos no se quedan atrás, ¿no? Yo te doy la bienvenida en el barrio Y me voy a la puesta de trabajo Pará, pará, pará Elegíte unas flores Yo te las regalo Soy alérgica al polen ¿Quién entiende las mujeres? ¿Eh? Martín, ¿qué misterio te gustas, eh? ¿Por qué no podíamos hablar en el pasaje? Eh, bueno, porque estaba Mi hermano Y, bueno, estaba toda la gente Entonces, no Bueno, dale, ¿qué pasa? Te escucho Eh, pasa que Yo siento que entre nosotros Eh, algo está cambiando Mejor dicho, ya cambió Claro Claro, estamos más unidos que nunca En serio Vos también lo sentís Obvio, Martín Estamos pegadísimos el uno con el otro Entonces No vas a tener problema que yo te diga Quiero decir que expresen las cosas que siento, ¿no? Que me pasan Sí ¿Qué cosas? Cosas que No, no puedo ¿Cómo se te ocurre que te va a dar pelotas Y ni siquiera sabes lo que te pasa? Sí Sí puedo Eh, lo que te quiero decir es que Me estoy enamorando No Que Hace mucho que estoy enamorado Paz ¿En serio? Que Que Cosas raras, ¿no? Los dos al Al mismo tiempo Y Creo que Tiene que ser así Para que funcione ¿No? Qué suerte, Martín Es que Pensé que nunca me lo ibas a decir Estoy re contento Entonces ¿Vos sentís lo mismo? Claro Claro Lo que vos sentís por esa chica Yo lo siento por Por Jonathan Decime ¿Cómo se llama? ¿No pasa algo acá? ¡Ja! 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 Y todavía me la pregunta ¡Felicitaciones! Vamos, usted sabe muy bien Picarón Acá la estimada viuda De mi gran amigo Santillán Y su querida hija Me contaron su sospecha Bueno Como médico ginecólogo Que soy Ustedes Ginecólogo Ginecólogo y obstetra Excelente, ¿eh? Con un alto nivel De reconocimiento A nivel mundial ¿No? ¿Concela? Eh Revisé a la niña Y ¿Y qué va a hacer papá? ¡Cogratulaciones! Pon que a ser contento ¡Vamos! ¿Me entiende por qué es mágico? Porque salió de la nuez Que me dio mi mamá ¡Qué interesante! No me digas que interesante Como quien dice Que loca No es un fliquito mío El árbol este me escucha a mí No me digas Sí Le digo más Me cumple los deseos Yo le pedí un montón de cosas Y yo me cumplió como En realidad le pedí dos cosas Dos importantes La primera es que mi amor Se dé cuenta de que me ama ¿Y sabe qué? Se dio cuenta ¡Qué bien! Sí ¡Qué bien! ¿Y la otra cosa? La otra cosa parece que es más difícil de cumplir Le pedí que vuelva a mi papá Pero no sé Parece que él no quiere dejar ese barco enorme En el que está Ni siquiera para venir a saludar a su hijita Pero yo lo extraño mucho a mi papá Y lo necesito Y él también te extraña mucho a vos No sabes cuánto Flor Florcita Flor se escuche Flor se escuche Así me decía mi papá ¿Por qué me dijo así? Papá ¿De verdad su voz? Ay no me puedo creer Sí hijita Soy yo Que volví del batón Lo del mar Florcita ¿Tú no sabés? Te pedí a las heritas Que te buscaran Por todo el mundo Vos son a las heritas Me encontraron Sí ¿Cómo estás? ¿Estás igual? Vos también Estás muy linda ¿Por qué inventaste eso Del cantor y del mensajero? Bueno Porque tenía La verdad Tenía un poco de miedo No sabía ¿Cómo acercarme a vos? ¿Cómo vas a tener miedo de mí papi? ¿Cómo vas a tener miedo de mí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No sabés cómo te trañé Yo también Yo también ¿Estás bien? Estuve testimoniándola Como pude ¿Y vos cómo estás? Yo estoy bien Yo estoy bien Yo te trañé muchacho Ahora que estás conmigo Tengo todo lo que necesito Para ser feliz Papá Papá Estás una fuera de serie Como tu madre Sí Lo contenta Que se pondría a ver En lo que te convertiste Pobre Margarita ¿Quién te dijo Que mamá no me lo ve? Tenés razón ¿Quién dice que no? Siempre está conmigo Igual los chicos También me ayudan un montón Pero ¿Los chicos? Sí No me asuste No me digas Que me hiciste abuelo Ay no papá ¿Qué le decís? Los chicos son Los chicos Fritz en Valde En la familia Con la que trabajo Son una escalera Desde acá hasta acá Y a mí está Robertita Greta Antoán Bata Nacha Facha Son muchos nombres Son un ejército De salvación No La familia Fritz en Valde Son un batalloncito Después son amigos Que nunca me dejan en banda Si faltabas vos Para ser feliz Punto 12 No venir al pasaje A menos que sea Absolutamente necesario Pero yo vengo a ensayar Al pasaje No me interrumpas Que me pierdo A ensayar podés venir Y a verme a mí también Claro Lo que no podés hacer Es ver a esa rubia Que te tiene muchas ganas ¿Qué mierda? ¿Qué me estás diciendo? ¡Silencio! Punto 13 Ser puntual No hay nada Que me ponga más nerviosa Que me dejen esperando ¿Me puedo? Sí ¿Qué pasa? ¿No me querés poner Un par de esposos también Así estamos pegados Todo el día? ¿No? ¡Un ladrón! ¡Vamos! ¡Acá está! ¡Agarraba! ¡Vení! ¡Pórenlo! ¡Vení para acá! 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 Todos juntos vamos ya A bailar con este compás Para el frente y para atrás Hacia abajo y a volar En la plaza, en la montaña En el valle, en la ciudad Cuando florices danza Comienza la danza ¡Vení para acá! ¡Arriba! 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 Y él es el, digamos, él es el Freezer, el Federico, el capo máximo de la familia. Y él es Franco, que es el vicecap. El capito está mejor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, capitán. Mucho gusto, capitán. Y disculpen el malentendido. No, no, por favor, discúlpenme ustedes, señor. Si no avisaba Florencia, la verdad es que lo hubiéramos lamentado. No, no lo hubiéramos lamentado. Había bajado todos los dientes de una trompada como hace siempre. ¿Cómo? ¿Cómo hace siempre? ¿Qué es dentista? Sí, sin anestesia. Cada vez que el Freezer ve un hombre del sexo masculino cerca mío, o lo mata, o le pega, o lo convence de que se vaya, no sé cómo va a ser. Pero siempre se la tiene. No, no me hagas quedar mal adelante a tu papá. No le creas. Está diciendo por qué. No, la verdad es que el Freezer se porta re bien conmigo. Siempre me defiende. Acá me tratan, bárbaro. No como otros que a veces se olvidan de cuidarme y... Bueno, hijita, otra vez con el cuento. Ya te conté que... Te conté lo que pasó. Soy culpable. Soy culpable por haberme ocupado solamente de mi dolor en todo este tiempo. ¿No? Perdón. Yo necesitaría hablar con vos, Flor, ¿sabés? Perdón. Justo ahora, Freezer, que vino mi hipopeye personal. Sí, tienes razón, Fede. Justo ahora. No, claro, no, no. Perdón, discúlpeme la falta de respeto. Pase, siéntase como en su casa. Está bien, ¿no? Flor, se lo venda. Ahora decimos algo. Un segundo. ¿Con Freezer? ¿Qué? Es que tú lo puedo llevar a mi papá a recorrer toda la casa, a conocer la mansión. ¿Por qué está acostumbrado a esos barcos roñosos? Y cuando vean lo que hiciste en esta casa, se cae el cu... ¿Qué? Cubierta. Como es marino, se cae cubierta. Así digo. Bueno, este... ¿Por qué me querías decir algo importante? No, nada. Ah, Fede, tengo que hablar con vos. Tengo que... Sí, un segundo. Permiso. Federico. ¿Qué pasa ahora, Delfina? ¿Qué pasa? Ay, ¿por qué me tratás así, mi amor? Te digo que vamos a tener un bebé y no me decís nada, no me felicitás. Tenés razón, disculpame, estoy un poco choqueado todavía. Y sí. Yo te entiendo, mi vida, te entiendo muchísimo. A mí también me pasó lo mismo, pero... Yo soy tan feliz, tan feliz, tan feliz, tan feliz, que quisiera gritarlo a los cuatro vientos. No, por favor, no. Te voy a pedir que todavía no digas nada. ¿Por qué? Porque no. Porque son mis hermanos los que lo van a escuchar y... ...hacen una noticia muy extraña para ellos. Ajá. Ajá. Sí, mi vida, como vos digas. Deben tener razón los que dicen que los embarazos te dan sueño. Me voy a recostar un ratito, mi amor. ¡Uf! ¿Qué más está decirte, Tetina, que de esto necesito que no le digas nada a nadie? ¿Edoardo? Por supuesto, ni siquiera a Florencia. No, no me gusta lo que me estás diciendo. ¿Qué pasa, no? ¿No confiás en mí? Sí que confío en vos, por eso vine y te lo conté. Ah. ¿Y la condena? ¿La cumpliste? La condena la cumplí y en cuanto me largaron... ...me vine a buscar la Florencia. Ah. Pero hay algo que no entiendo, no me cierra. Vos seas un tipo decente. ¿Cómo te convertiste en un delincuente? Me convertí en un idiota. En un idiota, Tetina. No me di cuenta que me estaban usando y... ...estoy tan arrepentido. ¿En serio? Tan arrepentido, Tetina. De eso y de todas las mentiras que tuve en mi vida. Perdón. ¿Dijiste mentiras? ¿Eh? ¿Qué mentiras? ¿Hay más mentiras? Hay una mentira... ...muy importante, Tetina. Sí. ¿La verdad? Me estás asustando. No. Pero es algo que yo guardé el secreto durante muchos años por la memoria de Margarita, ¿sabes? Pero no, no, no puedo guardarlo más. Necesito sacarlo afuera. Alguien se lo tengo que contar. Y decímelo a mí. Florencia no... ...no es mi hija. ¿Qué? Cuando... ...me casé con Margarita... ...Florencia tendría... ...un año, no sé. Era una bebita... ...encantadora. Le encantaba que yo le cantara y... ...me conmovió tanto esa nena que... ...nunca dudé en reconocerla como mi hija. Por eso le di el apellido. Margarita nunca me dijo nada. Margarita no quería que se supiera la verdad. Éramos tan felices los tres, Titi. Tan felices. Pobrecita. A lo mejor se hubiera sabido que si iba a morir tan joven... ...hubiera cambiado de opinión. ¿El padre? ¿Quién es? No lo sé. Nunca me lo contó, nunca me dijo nada. Ay, Titi, yo necesito que como madre, como mujer... ...me tires una idea, me... ...me tires una soga, me... ...me ayudes a pensar porque yo ya no sé qué hacer con esta mentira. Mirá, ¿no qué es este pasillo, papá? ¿No es divino? Uy, parece un hotel de 10 estrellas. Sí, es delito. Pará, pará, pará. Por eso no te voy a presentar a alguien y yo no me la banco en realidad. Pero a lo mejor vos te pones contento verla. Ya. ¿Se llama, Lala? Mirá con quién estoy. ¿Sí? Ya la agarran. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal? ¿No se van a saludar? No, nos saludamos. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Pero qué? ¿Vos también te peleaste con... ¿Usted también se agarró las mechas con mi papá? ¿Con tu papá? ¿Tu papá? ¿Tu papá? Pero claro, por supuesto. Pero cómo te va, querido, tanto tiempo. Realmente, una alegría que estés acá, un alegrón. Papá. ¿Qué? ¿No la conoces? Ella dice que es amiga de mamá. Ah, ¿no? Amiga de... Bueno, es muy probable, no se acuerde porque han pasado tantos años y yo no estaba tan desarrolladita. O sea, este... No, es lógico que no. Ella se lo que pasa. Lo que pasa es que mi papá tuvo un problemita de memoria. ¡Ah! Ni se acordaba que tenía una hija ni nada. Eso puede ser, ¿no? Sí. Menos mal, realmente, porque... ¿Cómo menos mal? ¿Menos mal? Menos mal que vino. Menos mal que vino porque la chiquita se me estaba poniendo triste. Pobrecita. ¿Y a qué ha venido? Cuénteme. ¿A encontrarme con mi bombón? ¿Le parece poco? No. Señora, me lo mal que la encuentro. Perdí mi anotador, no sé. Pero, señores... Mi papá, ¿a usted qué le importa? Perdón, perdón, pero me resulta cara conocida. No nos vimos anteriormente. Que yo sepa. Salvo que usted se haya dedicado a navegar por los mares del mundo. O tenga una doble vida y sea delfín. Yo diría mojarrita. ¿Cómo? Te mostré mi cuarto, papi. Sí. Perdón, mojarrita. Mojarrita. Tiburón este le veo cara conocida. No me engañe. Averigüe. ¿Qué? Absolutamente todo. ¿Qué va a hacer? ¿A qué vino? ¿Para qué vino? ¿Cuál es su intención? Todo. Mojarrita. Matías se va a vivir a Alemania y yo no pude hacer nada. Bueno, yo... Sí, entiendo cómo te sentís. ¿Cómo me pude equivocar así? Bueno, pero tal vez te mintió. Compater te alcanzaba, ¿no? Si a falta que se vaya, ¿entendés? No me mintió. Si me quería sacar de encima, no me importó nada. Maía, ¿se sabe algo de Matías? No, ¿cómo te da la cara para venir? Como antes viniste a hablarme vos, ahora vengo yo. Necesito saber qué pasó. No soy desubicada. Matías se fue a Alemania, ¿entendés? Dale, aprovechá. Gastame ahora que nada que te pase yo. No, Maía, no. No entendés nada. Yo estoy peor que vos. ¿Se puede hacer algo? ¿Estás dispuesta a hacer algo? Sí. Sí, lo que sea. Buenas a todos por... Perdón, señor. ¿Quién es? ¿Cómo quién soy? Sí. Soy el amo y señor de esta cocina. ¿Se olvidó de mi señora? ¡Oh! ¡Antuán! ¡Perdónenme! No lo había conocido así vestido de persona. Bueno... Dígame, ¿viene de visitar? No, vengo para quedarme. Ay, ¿qué pasa en esta casa? Que todos vuelven. Y no molestá a la fe de rica, que está muy triste por patidas de matut. ¡Cocimera! ¡Antuán! ¡Antuán! ¿Cómo estás, precioso? ¡Antuán, cómo estás! ¡Qué sorpreso! Sí, sorpresa sería que usted hablara una palabra, por lo menos en castellano. Bueno, ¿me extrañaron? ¡Mucho, mucho, mucho! Y a tu comida también. ¡Gracias! ¡Oh, no exageren tanto! Bien que les maté el hambre, ¿eh? Mientras este señor estaba paseando. Bueno, bueno, eso veremos. Y, Floricienta, ¿dónde está? Está mostrándole la casa al padre. ¿Está vivo? No, no, ese maldito vino para llevarse a Flor. No, no te me pongas así, ¿eh? No. Ahora Flor se va a quedar en esta casa. Perdón, ¿por qué ahora? Bueno, porque ahora yo no puedo decir mucho. Pero mi querido Franchute, créame, que a partir de este momento, muchas cosas van a cambiar en esta casa. Y este es mi cuarto. ¿Te gusta, papi? ¡Qué lindo! En realidad es tan lindo como el resto de la casa. No. No. Es más lindo. Sí. Es más lindo porque tiene tu alegría. Porque tiene tu perfume. ¿Y esa ramita? Este es mi árbol, que creció hasta mí. Mirá, José. Sí. ¿Hasta los arbolitos quieren estar cerca tuyos? Mirá, hasta ayer, pésimo mal, estaba triste, ¿no? No. No te podía decir que eras feliz. Pero a partir de hoy, estoy tan bien, tan contenta, tan completa, ¿sí? Porque viste el freezer, que casi te baja los dientes. No me digas que ese es el candidato para ayer, no que tenés para presentarme. Sí, pero es bueno. Nunca, jamás me lastimaría. De verdad. ¿Estás segura? Enamorado. Sí me dijo que me ama, que me quiere, que se quiere casar conmigo. Ay, estoy tan contenta. Ay, qué bien. Sí. Eso me alegra. Y decíme una cosa, los confites, ¿para cuándo? Ay, falta un montón, papi para eso. Pero yo te tengo que decir una cosa que no te va a gustar. Él está comprometido con otra. No. ¿En serio? Sí. No, eso no puede ser, entonces yo voy a hablar con él. No, 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 para, para, porque se va a descomprometer, enseguida. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás segura que no te va a engañar? No, no me va a engañar, porque lo amo y él me ama. Entonces, vas a ser la dueña de esta casa en cualquier momento. Sí, pero eso no es lo importante, lo importante es que yo quiero estar con él, o que siga viviendo en una cueva y voy a ser feliz igual. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, celebremos y bailemos. Bueno. Así puedo ver, ya, el amor en tus ojos. Qué lindo. Ay, estoy tan feliz. Aguanta, tincho, dale, que los chiquitos fueron a buscar al médico. Paz, no casa a una y yo no soy capaz de hacerle entender nada. Soy un... No, no, no te eché la culpa. Che, dale. Sí, gasté miles de horas en psicoanálisis ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué no me puedas levantar a la primera minita que quiero? No, me quiero morir. No te creas. Las penas de amor también pasan, vas a ver. ¿Viste las penas de amor que te llevo a la tumba? ¿Pero qué pasa con el médico, che? ¡Dale! ¡Dale! ¡A ver! ¡Acá, chau! ¡Ay, mira vos, es marticito! Recuerde que soy médico de señoras. Bueno, o sea, un médico siempre es un médico. ¡Pero no tengo chico! Ay, lo felicito empieza hoy, bienvenido a la pediatría. O va a faltar al juramento hipocrático. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Off! Ay, ¿cómo tardó ese colectivo? Sabía que estemos a tiempo. ¡Mati! ¡Mati! ¡Ay, Nata! ¡Matía! ¡No, no, no! ¡Después, después! Sí, sí, ¿cómo no se va a ir? Una hora y media antes el vuelo tiene que estar. ¡Pará! ¡Vamos al aeropuerto! ¡Vamos! ¡No, no, plata tenés! No, no tengo nada. ¡No! ¡No, no, no! Ya está, no tengo plata. Lo pagamos para siempre. La verdad que todos son muy buenos en esta familia. La única que no me cae bien es a que dice ser amiga de tu mamá. Pero esa no la quiere nadie, ¿eh? ¿Ah, no? No le creas a esa mujer. Esa mujer miente. ¿Por qué decís que miente? ¿Por lo que dijo que era amiga de mamá? Ay, vos prestes a la memoria. ¿No te acordás de ella? Eso yo no me acuerdo de nada. No, es una pena, ¿verdad? Tengo grandes novedades, Pedro. ¿Ah, sí? Sí. Tenés que felicitarme. Porque Federico y yo vamos a ser padres. ¿Qué pasó? No, no puede ser. No puede ser. ¿Qué pasa? No puede ser. No me está, Flor. Sí, la estamos buscando por todos lados. ¿Qué está preparando remedio para Kleina Matín? Vas, vas. ¿Te parece? Sí, me parece. Porque dormiditos molestan menos. Es más, le podríamos poner también a los chiquitos que le va a ser muy bien. Bueno, bueno, hay que mezclar bien para que no se corte. Perdón, pero usted está preparando antigripero o mayonesa. Pues no hay cosas muy raras, ¿eh? Sí, es que soy médico naturista. Ah, ¿sí? Es una hija receta indígena. Muy buena, ¿eh? Claro, receta para camionera esta, ¿no? Mire, Renita, cuidado con el doctor, que es un médico especialista reconocido internacionalmente, ¿eh? Eh, eh, a ver, queremos ayudar. Yo también, acá, está ahora en el medio. ¡Está ahora en el medio! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¡Preguntale a esa bruja! ¿Qué pasa acá? Me pidieron que revisara a uno de los chicos. Pobrecito Martincito, tiene una fiebre impresionante, ¿eh? Martín tiene fiebre y nadie me avisó. No se preocupe, lo vamos a sacar adelante al chiquitín. El remedio ya está listo, ¿eh? Pero por favor. Dios, qué podrida que me tienen estos nenes. ¿El pichón o Svitzenwald el tenés podrida a usted? Yo no estaba hablando con vos. Además, estaba pensando en voz alta. ¿Quién habla como por? ¡Córra, sí, quiere! Bruja mala, malísima como la mamá tenés que ser. Aguante, Tincho. Te fueron a buscar algo fuerte para que todo... Mira. Mirá donde lo tenés apunteado, atorrate. Ay, qué señor. Con razón tenés fiebre vos, ¿eh? Ya, te dejé que... Martín, no vas a tomar lo que te trae malarán. No. Esta llena de wichibich que la vida. Che, ¿eh? ¿Por qué no lo dejan en paz que tiene fiebre, eh? La cortamos un poquito. Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no. Está enfermo, por favor. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tenés? Ya, está malo. Bueno, a ver. Sí, le da. A ver, déjeme solo con él. Déjeme solo con él. Dejeme solo con él. Dale, le da. Si te querés poner bien, no tomes lo que te traía la bruja. No lo tomes porque es una bruja. Tomás. Tomás. ¿Qué? Por favor, huelen de acá. Huelen. Huelen. A ver. Diagnóstico. Sí. Sumbatización por rechazo amoroso. Haceme la fácil, Martín. No te entiendo. ¿De qué me hablas? Bueno, está bien. ¿Viste paz? La chica que te hablé. Sí, ¿qué pasa, compadre? Nada pasó eso. No me da ni bolilla. Ay, Fede, cómo duele el amor. ¿Alguna vez te pasó? Sí, me pasó. ¿Y cómo es? ¿Se va o dura para siempre? Porque duele mucho. No, se va. Se va. Se va con el tiempo. Se va porque el tiempo lo cura todo. Menos mal. Vos igual tenés suerte. ¿Por qué? Porque te vas a casar con tu gran amor. Y nosotros la bancamos porque... Porque vos la querés nada más. A ver, a ver. A ver cómo sigue ese enfermito. Ay, todo sudado. Bueno, ya vas a estar mejor, querido, ¿eh? Espera, espera, espera. ¿Qué es eso? Es un remedio que le preparó el doctor Poncela. No, 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 no. ¿Qué Poncela ni Poncela? ¿Qué clase de médico es ese que anda preparando remedios en la cocina de mi casa? Es un buen médico, querido. ¿Qué vos desconfías del doctor Poncela? Yo no desconfío de Poncela, pero más confío en el médico de la familia voy a llamarlo ahora mismo. ¿Dónde estás, Florencia? ¡Florencia! Toma, querido. Tómate el remedito que te va a hacer bien. Yo pensé que esta vez iba a poder ser feliz. Que iba a poder estar con él. No sé si sentía que tocaba el cielo con las manos. ¿Por qué? Yo no quiero que sufras más. ¿Oíste? Pero no puedo. No quiero que sufras más. Decime dónde está el bolso. ¿Para qué? Para irnos de esta casa. No podés seguir viviendo en una casa donde hay un hombre que te trata de esta manera. Yo te juro que me iría, papi, pero... No puedo irme por los chiquis. Yo me necesito. Por lo que necesitas es amor. Y que no te dejen sufrir más. Florencia, ¿estás ahí? Soy yo, Federico. Necesito hablarte. Déjame a mí, mi amor. ¿Flor? Déjame a mí. Déjame a mí. Hola, Eduardo. Discúlpeme. ¿Está Flor adentro? Sí. Yo necesito comentarle algo de Martín, mi hermano. No. Perdón, no entiendo. Entendiste perfectamente. Dije no. ¿Qué pasa? Eso quisiera saber yo. ¿Qué pasa? Porque Flor está ahí adentro llorando. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Eh? ¿Cómo pudiste embarazar a tu novia y dejarla a mi hija? ¿Qué? Papá, 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 déjalo. No, no lo voy a dejar. Le voy a marcar los dedos como él te marcó el alma. No, no, déjalo, déjalo, déjalo. Para, déjanos hablar. Déjanos hablar un minuto. Está bien. ¿Por qué me hizo eso, don Freezer? Tu papá tiene razón. No tendría que darle a tu la cara. Eso me haría sentir mejor a mí. ¿Cuándo me iba a decir que iba a tener un bebé con la bruja? Flor. Yo te juro por mi vida que no sabía nada de esto cuando nosotros lo besamos. Te lo juro. ¿Quién te lo dijo? No importa quién me lo dijo. Escuché a Adelfina hablando con ti. Fue la peor manera de enterarme. Don Freezer, ¿por qué no me lo dijo usted? Yo te lo estaba por decir. Estaba tratando de encontrar el mejor momento. Pero cuando te lo vine a decir hace un rato, vos estabas tan bien. Y estabas con tu papá que estaba tan contento. No, no, ¿qué? Estaba tan contento de verte. Yone, no. Ay, no. No crees, no crees. Te lo quería decir, pero no sabía, no quería lastimarte. Ay, no me quería lastimar, no me quería lastimar. No, no te quería lastimar. Suélteme, no me vuelva a tocar nunca más en su vida. Es lo peor que me pasó en la vida, Flor. Yo te juro que te amo con toda mi alma. Y yo me siento una basura diciendo esto, pero te amo a vos. Y no la puedo abandonar, Adelfina. Yo tampoco le pediría que la abandone, jamás. Ya lo sé, por eso es que te amo más. No me digas nada. No me digas nada, Luis. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está todo, Tincho. Tincho. Tinchito. Tin... ¡Ey! Mirá quién vino a visitarte. No tenés que tener mucho cuidado porque está medio tarado. Sí, sí, porque Maral en el remedio le puso un whisky porque la vi generada. ¡Ay, cacho! Martín, ¿qué cómo andás? Ahora que te veo vos bien. ¿Pero qué te pasa? Pasa que te veo muy bien. ¡Martín! ¿Qué es eso? ¡Martín! Vení conmigo a la cama. No, no, mamá. Martín, ¿qué te pasa? Está bien, ¿eh? Aparte, estás todo pegoteado. Salí. No, vení conmigo. Martín, yo no estoy atrás tuyo. O sea, me gusta otro chico. Además, soy muy chica para meterme en tu cama, ¿eh? Yo... No, no, no. Por favor, soltá. Martín, no. ¿Qué? Ah, nena, dale un beso. Pobre. Te amo. Mi amor, mi amor, eso fue con mi amigo. No, Martín, soltá. Perdón, perdón. Vení conmigo, soltá. ¡Ay! 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 ¿Qué le pasa? Esto le hace la fiebre a los hermanos Fistenbalden. ¿No era para mí? No, no, ya sos una tarada. Ahora por tu culpa se quedó con Amalia, Martín. ¿Pero qué estás diciendo? Mirá, chiquitín, mirá, chiquitín. Afuera. Afuera porque, mirá, me lo estás enardeciendo. Te lo pido, por favor, afuera. No. ¿Afuera? Pero qué cosa. Pero qué bien que me ha de borracho, muchachos. Ah, pero sos un genio. Ah, entonces no te tomaste esa porquería de manera... No, ni la otra, no. Eh, sí, se salió bien lástima. Te pensaste a Amalia. Amalia. Sí, ¿no? Tiene un gusto raro. ¿Qué comió? Tiene una brana. Ajo. No se lava los dientes. Ajo. ¿Qué pasó, Titi? ¿Te olvidaste algo? Permiso, ¿puedo? Buen día. ¿Qué querés? Quisiera hablar con usted, ¿puedo pasar? Entra. Permiso, gracias. No sabía que se dedicaba a la jardinería. Simplemente la estaba cambiando de maceta porque necesitaba una maceta más grande. Las plantas son como los seres vivientes. Necesitan libertad y amor para crecer feliz y sin problemas. Libertad y amor. Nunca. Nunca se me había ocurrido verlo de esa forma. ¿Pues qué son las dos cosas que no tenés? O no sabés cómo usarlas, ¿no? Discúlpame, no lo entiendo, ¿sabes? Bueno, siéntate. Te voy a hablar como... como si fuera mi hijo. El amor es un premio para los valientes. Solo el que se juega puede disfrutarlo. Mira, Eduardo, créame, yo... Yo estaba dispuesto a todo por flor. Es más, todavía lo estoy, pero no... No esperaba que la vida me pusiera en esta situación y no... Yo no puedo abandonar a esta chica delfina. ¿Usted en mi lugar cree que haría eso? No, yo no soy un... un buen ejemplo. Yo hice cosas en la vida que... Más vale no acordarse. Pero... Pero me gustaría pedirte algo. Sí, lo que quieras. Lo tuyo con flor no... no va más. Ustedes no van a estar más juntos. Dejala ser feliz. Dejala que conozca a otro hombre... que la ame tanto como vos. O le dé lo que vos no le podés dar. Te lo pido. Te lo ruego. Te lo exijo. Dejala libre. Es una hermosa manera de amar. Ay, Poncela, querido. Me acaba de dar... la noticia más maravillosa del año. Así que este Fasarino... es un expresidiario. Mirá vos. Afirmativo, señora. Qué buena suerte. Qué maravilloso. Maravilloso para qué? Para que se vaya este señor... inmediatamente de esta casa. No querrá que la gente se entere... que es un expresidiario, ¿no? ¿Ya, y si vamos a almorzar ahora... que después tenemos que venir para la reunión? Sí. ¿Desde cuándo Franco nos organiza las reuniones? Ni idea. Pero no viene mal que ayer organice algo, ¿eh? No. ¿Sabes que estoy muerta? Sí, hay otras que están mudas. ¿Qué pasó, Paz? ¿Algo con los fritzes en Balden? No. No, no, todo bien. No, no, no. Chau. No, 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 no. Esperen. Chicas, una pregunta. Cuando alguien está... borracho, borracho, ¿dice solamente pavadas o la verdad? Pavadas. Que casi siempre son verdad. Bueno, ahora me queda todo más claro. ¿Qué pasó? ¿Te cruzaste con un borracho? No, no, nada que ver. No me dan caso, ya fue. Gracias, ¿eh? Sí, va a ser ese sobre para usted. ¿Para mí? Sí, para usted lo está dando, para usted. Pero no entenderás que... No, no, no. ¿Y quién, joder? Es una carta tuya. No, no, te juro que no. ¿De quién? Ah, sí, déjame. Si quiere que nadie se entere de su pasado delictivo, abandone ya mismo la ciudad. Piensa en el dolor que le va a causar a su pobre hija si descubre que su papá es un ex presidiario. Papá, hija. Nada, déjame. No, no, no. No, no, no puedo quedarme ahora. Tengo que hacer algo muy urgente. Pero ibas a venir al ensayo. Sí, pero voy a ir otro día. O sea, hoy no puedo. Pero yo quiero que me escuche a cantar. Me dijiste que me ibas a escuchar. Y te voy a escuchar cantar, pero no en este momento. No puedo, Flor. Se estaba comentando a Flor y a Nico hoy la idea de representarlos y les encantó. ¿Qué le parece, eh? A mí la idea me gusta, ¿viste? Por el tema del kiosco y que estoy estudiando. Claro. ¿Por qué? ¿Para qué estás en el colegio estudiando? Sí, sí, voy a hacer quinto año libre. Te felicito, fecha. Eh, che, dale, ¿podés abrir? Pará, acá las encontré. Espera, hola. Sí, ¿no? Yo lo dejé cerrado. ¿Qué es esto? ¿Qué hacen estos equipos acá? Son míos. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Vos quién sos? Julián, el cuerpo de las flores. ¿Y qué hace todo esto acá? Estos son mis equipos. Y de ahora más, yo y mi banda vamos a ensayar acá. Todos ustedes se van a tener que buscar a otro lugar. Ah, sí. ¿Y vos quién sos para decir eso? Julián Martínez, el hijo del dueño del galpón. Mirá, la verdad no me importa que seas el dueño del galpón. Los chicos llegaron antes, o sea, creo que tienen prioridad los chicos. ¿Tu viejo nos dejó estar acá? Mientras nos lo use yo. Ahora lo necesitamos nosotros, así que se van a tener que ir a otro lado. Eh, no, pará. ¿Por qué no hacemos una cosa? Ya que los dos queremos usar el galpón para la música, lo compartimos y listo. Bueno, bueno, está bien. Vos me caés bien, así que no te puedo negar nada. Ah, gracias. Bueno, empiezas. Mirá vos, el galán, ¿eh? Pará, Clara, no te enganché. Nada más trato de ser amable con tu amiga, nada más. Está bien, está bien. Bueno, vamos. Lo quedemos todo, dale. Chico, estamos. Igual no revienta lo que le dijo Flor. No te enganches, es un tarado ese pibe. ¿Quién te entiende vos? ¿Eh? ¿Quién te entiende? Al final aflujaste como el mejor, ¿no? Pará, no te preocupes. Ya tengo un plan para rajarlos definitivamente. ¿Qué haces? Me voy, Titi. ¿Cómo que te vas? ¿Qué? ¿Y esto quién te lo mandó? No sé quién lo mandó, pero el que lo mandó está muy bien informado. Ah, claro, qué bien. Entonces vos huís como una rata. No estoy huyendo, Titi, no estoy huyendo, no. La estoy cuidando a Flor. Lo único que le falta a esta chica después de todo lo que le pasó en la vida es enterarse que el único padre que tuvo, estuvo preso. Bueno, pero ella lo va a entender. Es un amor de chica, es muy considerada. Seguramente que le va a parecer algo natural. Pero a mí se me cae la cara de vergüenza, Titi. Decirle que la quiero. ¿Eh? Decirle que la adoro. Pero, pará. ¿Vos no te vas a despedir? No puedo despedirme. Porque si me pregunto la verdad no puedo mentirle, Titi. Yo la voy a llamar por teléfono y le voy a preguntar cómo anda todo. Gracias por todo. De verdad. Gracias por ser la amiga leal de siempre. De verdad. Ay, mi amor, está saliendo todo sobre ruedas. Ese tipo se va a ir sin chistar y mientras que vos sigas con el embarazo... Ay, lo tenés a Federico totalmente acorralado. El único inconveniente es cuando avance el tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con el tema de la pancita? Ya lo pensé. Ah, pero yo ya tengo todo pensado. ¿Qué? Fede. Lo perdí. Me quiero morir. Necesito que estés al lado mío. Que me cuides. Que me protejas. Que me contengas. No te alejes de mí, por favor. Para mí. No me te voy. No me digas. Tu hija es brillante. No te alejes de mí. No te alejes de mí. Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca El río será más río, no caerán las montañas Porque me quedo muda, la vida en tu mirada Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada más, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Adiós, príncipe de cuentos Ojalá nunca te olvides de mí Pase lo que pase Yo te voy a amar siempre Siempre Sí Tú seguirás allí, yo seguiré soñando Ese beso que al final te robaré mientras tanto Porque me quedo muda Prendida en tu mirada